Música ¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Hola gente, soy yo, el Mr. Bañera Y estoy de nueva cuenta aquí, para darles la tercera parte de... ¡Felicitaciones! Así que vamos a... Comenzar con esta putísima mierda Muy bien, empecemos con la primera imagen del video Bueno en esta imagen vemos al mismísimo Eminem La historia de esta imagen es, que al ser Eminem una de las personas más famosas del mundo Este aprovecha y se lleva a putas pa' cojérselas Como un tal Hiko, al que se lo reculió En fin, las felicitaciones son las que les da a cada uno de los que se coge Al final de la cojida siempre dice, felicitaciones ahora tienes sida Así que en conclusión, Eminem tiene sida y quiere infectárselo a todos Jaja, todo un capo el Eminem Sigamos con esta asquerosidad Guacala y uga Segunda imagen Eh pero si este es mi pana, el enano de Boquita, Boquita el más grande papá Bueno aquí no hay mucho que decir El enano de Boquita al ser un famoso cocinero, fue invitado por el mismísimo rey de España Para que hiciera un asadito Para que hiciera un asadito en su casa, sería la fiesta más grande de toda España En esta imagen vemos al enano de Boquita asando pescados y filetes propios de España Sus felicitaciones no las dice él, sino todos quienes fueron a la fiesta Felicitando al enano de Boquita por ser el más capo del universo y por participar en su fiesta ¿Qué? Ah si si, siguiente imagen Tercera imagen WTF quien es este mono Bueno como no tengo ni puta idea diremos que es Goku, grande Goku En fin la historia de esta imagen, es que al Goku entrenar tanto y sin parar Al final de todo se volvió sexualmente impotente Esto hizo que su esposa lo abandonara ya que tiene la pinga más flácida que un espagueti mojado Esto hizo caer en depresión a Goku Y consecuencia de esto fue que Goku decidió cortarse el cabello Para cagarle más la vida Vegeta lo sacó del ciber ya que se pasaba día y noche en el ciber viendo fotos de su familia Y por esto Vegeta lo sacó de su ciber Así que al final de todo Goku decidió suicidarse Y esta imagen es la última imagen de Goku estando vivo Sus felicitaciones se las dice a sí mismo de forma sarcástica Ya que se felicita a sí mismo por cagarse la vida Tanto que lo llevó a suicidarse Ja ja reggae y el Goku Bueno gente vayamos con la última imagen Última imagen Esta imagen dice bastante En esta imagen vemos a Bob Esponja refachero y con mucha plata Lo que nos da a entender la historia detrás de estas felicitaciones Bob Esponja Tras años de abuso de su jefe Don Cangrejo Y al darse cuenta que Calamardo lo aborrecía Bob Esponja cayó en profunda depresión Intentó suicidarse un par de veces pero sin éxito alguno Patricio al darse cuenta de las actitudes extrañas Que había tenido su amigo en los tiempos recientes Fue a verlo a su casa Su sorpresa fue ver a Bob intentando suicidarse con una cuerda Patricio lo detuvo inmediatamente y ahí tuvieron una larga conversación Fue ahí donde Patricio entendió todo Así que Patricio le ofreció a Bob una solución Venganza Días después Bob y Patricio habían conseguido armas por parte de Plankton Ambos decidieron irse al Crustacio Cascarudo Donde habría una masacre en el restaurante Don Cangrejo y Calamardo fueron los últimos en morir No sin antes ser torturados por Bob y Patricio Al final de todo Bob y Patricio Lograron hacer una cuartada que les daría la inocencia Y el Crustacio Cascarudo sin dueño Bob aprovechó para apoderarse de este Ahora Bob Esponja es el dueño del Crustacio Cascarudo Donde gana enormes cantidades de dinero Y a su vez es parte de una mafia junto a Patricio y Plankton Para ser los dueños del fondo de bikini Sus felicitaciones son las últimas palabras Que le dijo a Don Cangrejo y a Calamardo antes de asesinarlos Dándoles las felicitaciones de manera sarcástica Ya que ellos fueron quienes le causaron esto a Bob Y por consecuencia son los responsables de sus propias muertes Pero bueno gente Esto ha sido todo por hoy Puede que esta sea la última parte de felicitaciones A no ser que el puto Nico se le dé la gana De hacer más imágenes de felicitaciones ¡Hasta luego! ¡Malditos abortos fallidos carerrajas! ¡Hijos de la concha vieja y roja de sus putísimas madres! ¡Devora Skirotostraga holandés!